En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo, Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el ordenano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, alas desalentadas, amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo dudo, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura en sus conjuntos. Y siento más tu muerte que mi vida, ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo, No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta, de piedras, rayos y hachas estribentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentes y hadas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi guerra, por los altos andamios de las flores, bajareará tu alma colmenera de angelicales, ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Mi corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi delicada voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!